Diga conmigo La Biblia dice que cuando llegó la noche trajeron a Jesucristo muchos endemoniados ¿Qué fue lo que le trajeron a Jesucristo cuando llegó la noche? Muchos endemoniados Muchos endemoniados ¿Sabe usted lo que es un endemoniado? Un endemoniado es una persona que anda loco, poseído del diablo Había un endemoniado que lo llamaban gadareno Y ese hombre lo amarraban con cadena y rompía las cadenas Tenía fuerza sobrenatural El diablo lo tenía metido por dentro Hermanos queridos, ese hombre vivía en los cementerios En los sepulcros Desenterraba un pedazo de muerto Una pierna, un brazo, la cabeza, las vísceras Le sacaba las vísceras a un muerto Y andaba con ese poco de tripas colgando por la calle Gediondo, podrido Hasta que llegó Jesucristo Y le sacó el diablo de adentro Y lo sanó Hermanos queridos El poder de Jesucristo reside en la palabra Jesucristo no cargaba inyecciones ni pastillas No son malas las inyecciones y las pastillas Pero Jesucristo tiene algo mejor que la inyección y la pastilla Porque quien no tiene con que comprar la receta en la farmacia Aunque lo hayan diagnosticado, le hayan dicho que es lo que tiene Le dan escrita la medicina y si no tiene para comprarla Pero gracias a Dios, la palabra del Señor no se compra ni se vende Diga conmigo, cuando llegó la noche Cuando llegó la noche Trajeron a Jesucristo Trajeron a Jesucristo Muchos endemoniados Muchos endemoniados Y con la palabra Y con la palabra Díganlo fuerte, con la palabra Con la palabra Echó fuera a los demonios Echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Y sanó a todos los enfermos Y sanó Y sanó A todos los enfermos Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo que ciertamente llevó él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Por eso él sanaba a los enfermos Y lo sigue sanando Porque el profeta Isaías dijo Que él llevó nuestras enfermedades El dolor que tú tienes Lo llevó Jesucristo Y en esta noche Si tú le entregas tu dolor Te vas de aquí completamente sano Amén Diga conmigo Por la palabra 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 Venía Jesucristo bajando del monte Hermón Donde los discípulos Donde los discípulos Los más allegados de él Pedro, Juan y Jacobo Vieron amados hermanos Cuando sus ropas Se pusieron más blancas y resplandecientes Que la luz del sol Y ellos miraron Se aparecieron Moisés y Elías Y conversaban con Jesucristo Acerca del sacrificio Que él iba a sufrir En la cruz del Calvario Y cuando desaparecieron Esos dos personajes Moisés y Elías Quedó Jesucristo solo Se oyó una voz del cielo Que dijo Diga conmigo Este es mi hijo amado Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia En el cual tengo complacencia A él oíd A él oíd Oíganlo a él Oíganlo a él Este es mi hijo amado Este es mi hijo amado Oíganlo a él Oíganlo a él Se desaparecieron Moisés y Elías Y les quedaron esas palabras en los oídos Que hay que oír a Jesucristo Yo vengo yendo a Jesucristo desde antes de nacer Porque mi madre me llevaba los cultos en el vientre Y aprendí a leer en la Biblia Toda mi vida con la Biblia en la mano Pasé por las fuerzas aéreas La Biblia en la mano Salí de los aviones militares a volar Los aviones de fumigación La Biblia en la mano Yo andaba matando plagas sobre los sombrados Y allí tenía mi Biblia a mi lado Mientras que me cargaban el veneno o el abono Estaba leyendo la Biblia Porque la Biblia para mí amados hermanos No es una herramienta de trabajo Es el pan del cielo Es el Espíritu de Dios La palabra de Dios Es viva Es eficaz Más penetrante que toda espada de dos filos Amén Bendito sea Dios Cuando ellos bajaron del monte Hermón Después de la transfiguración Hermanos queridos Ahí estaban los otros discípulos Los que no subieron con él al monte Estaban discutiendo con los escribas Estaban discutiendo con la multitud Y cuando llegó Jesucristo y vio la discusión Jesucristo preguntó ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué discuten? Y un hombre que había traído a su hijito El muchacho endemoniado Le dijo a Jesucristo Diga conmigo Lo que pasa Lo que pasa Es que yo traje a mi hijo lunático Es que yo traje a mi hijo lunático Mi hijo es lunático Mi hijo es lunático Y muchas veces Y muchas veces El demonio lo zumba en el agua para que se ahogue El demonio lo zumba en el agua para que se ahogue Lo eche en la candela para que se queme Lo eche en la candela para que se queme Mira como anda todo quemado Mira como anda todo quemado Mírale las cicatrices Mírale las cicatrices El demonio me lo quiere matar El demonio me lo quiere matar Y yo lo traje a tus discípulos Y yo lo traje a tus discípulos Pero ellos no lo pudieron curar No le pudieron sacar el demonio de adentro Digan conmigo Señor Jesús Si puedes hacer algo Ayúdanos Si tú puedes hacer algo Y Jesucristo le dijo Si puedes creer Si puedes creer Dígale a su amigo que está al lado A la persona que está al lado Dígale si puedes creer Si puedes creer Pero mírele en los ojos No le vea los pies Dígale si puedes creer Si puedes creer Dios te bendiga Eduardo Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Al que cree Diga conmigo Todo le es posible Todo le es posible Al que cree Al que cree Todo 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 Le es posible Le es posible Si está ciego Si está ciego ve Ve Si era sordo Oye Si era mudo Habla Si era paralítico Camina Si tenía problema Si tenía problema en la columna Se va el problema de la columna Mañana Estaremos orando Para que ustedes reciban El poder que Dios me ha dado Yo no me lo voy a llevar Para el cielo Ustedes son la generación De relevo Que ocuparán mi lugar Gloria a Dios Nuestro lugar Gloria a Dios Gloria a Dios Desde mañana Ustedes sanarán a los enfermos Amén Esta noche verán los milagros de Jesús Amén Esta noche es una demostración del poder de Dios Esta noche Cristo sanará a los enfermos Pero mañana Ustedes comienzan a sanar a los enfermos Echar fuera a los demonios Gloria a Dios En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús Amén Dios no hace Acepción de personas Acepción de personas Lo que hizo en Kibor Lo que hizo en Kibor Lo que hizo en Carora Lo que hizo en Carora Lo que hizo en Valera Lo que hizo en Cabima Lo que hizo en Cabima Es pequeño Es pequeño Comparado Comparado Con los grandes milagros Con los grandes milagros Que Dios va a hacer Que Dios va a hacer Aquí en este lugar Aquí en este lugar Porque esperamos milagros Porque esperamos milagros Y les creemos a Dios Y les creemos a Dios Y la Biblia dice Y la Biblia dice Que al que cree Que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Cuando Jesucristo bajó del monte Hermón, después de esa gran manifestación del Espíritu Santo, encuentra a los otros discípulos discutiendo con la gente y él preguntó qué es lo que pasa aquí. Y el hombre, el padre del muchachito avanzó y le dijo, lo que pasa es que yo traje a mi hijo, que el diablo lo quiere matar, lo echa en la candela, lo echa en el agua para matarlo y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y Jesucristo dijo, diga conmigo, oh generación infiel, oh generación infiel, y torcida, traédmelo acá, hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes, oiga como le dijo Jesucristo a sus discípulos, diga conmigo, generación incrédula, generación incrédula, y torcida, y torcida, Hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes, andaban con Cristo, andaban con Cristo, con una fe raquítica, nosotros debemos creer en Jesucristo con la fe completa, amén. Jesucristo le preguntó al padre, le dijo, cuánto tiempo hace que le sucede eso a tu hijo, y él dijo, ay, desde que era muchachito, y mire, todavía sigue con esa broma, el diablo me lo quiere, Y yo cuidando al muchacho, y sacándolo del agua, y sacándolo de la candela, es que el diablo me lo quiere matar. Y Jesucristo le dijo, diga conmigo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, al que cree, todo le es posible, todo le es posible. Mateo capítulo 9, versículo 23, tomen nota de ese versículo, y agárrense de esa palabra, y cuando el diablo le venga a sembrar duda, dígale, no diablo, yo le creo a Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es posible. Esa es la palabra de Jesucristo para ustedes en esta noche. Diga conmigo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, al que cree, todo, todo le es posible. Si usted estaba enfermo esta noche, es posible que usted se vaya completamente sano. Si no tenía trabajo, es posible que mañana vengan a buscarlo de dos o tres lugares, para que usted escoja el mejor trabajo. ¡Aleluya! Si usted tenía problema en los estudios, no se le grababan las clases, pero usted le cree al Señor en esta noche, usted va a pasar a ser el primer alumno dentro de su clase, en la universidad, en el liceo, en la escuela. Usted va a pasar de la cola a la cabeza, porque Jesucristo no miente. Y Él dijo, diga conmigo, si puedes creer, al que cree, diga conmigo, todo le es posible. Diga conmigo, yo creo, Señor, yo creo. ¿Sabe lo que le dijo ese hombre a Jesucristo? Él le dijo, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, por si acaso me queda algo por ahí por dentro. Si me queda alguna dudita por ahí escondida, ayúdame, échame una ayudadita, Jesús. Él le dijo, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Si algo me queda por ahí escondido, usted me ayuda, y entonces voy a creer completo. Como dijo el hombre, yo creo, pero por si acaso me queda algo por ahí, ayuda mi incredulidad. Y Jesucristo, amados hermanos, se acercó al muchacho, reprendió el demonio lunático. Amén. Demonio lunático. Los médicos no recetan a los lunáticos. El lunático es una persona, amados hermanos, y especialmente hay muchas mujeres que son lunáticas. Cuando la luna está así como un platanito, como un platanito que es cuarto creciente, cuando va a comenzar a crecer la luna hasta convertirse en luna nueva. Hermanos queridos, algunas mujeres se ponen como el borracho, que no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Es el tiempo cuando viene su menstruación. Cuando ustedes vean la luna como un platanito, ayayay. Marido, ande derechito, no vaya a hacer cosas que la mujer se ponga como el borracho. Cuídese, ande prudentemente. Les doy ese dato en el nombre del Señor que a mí me ha servido. Soy padre de 17 muchachos y como dice mi olfa, y los que faltan. Aquel muchacho era lunático. Lunático es una persona que a veces está sonriente, muy alegre, y de repente se le mete el diablo. Y usted dice, amaneció con la luna volteada. Amaneció con el indio revuelto. Diga conmigo que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Pero Jesucristo, amados hermanos, tiene poder para reprender al demonio lunático, demonio borracho, demonio de droga, demonio de homosexualidad, demonio de lesbianismo, demonio de borrachera, demonio de pleito, de celo, de ira, de orgullo, de vanidad, de suicidio. ¡Gloria a Dios! Porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesucristo reprendió ese demonio lunático. Amén. Y el muchacho cayó como muerto. A veces cuando estamos orando la gente se desploman y se cae. Y todos decían, diga conmigo, está muerto. Está muerto. Muertico lo dejó. Muertico lo dejó. ¿Cómo decía la gente? Está muerto. Muertico lo dejó. Muertico. El muchacho cayó, amados hermanos, cuán largo era. La Biblia no dice si tenía la lengua afuera o si tenía los ojos volteados. Pero el asunto es que cayó como muerto, cayó como un palo. ¿Y qué decía la gente? Lo mató, lo mató, lo fulminó con esa oración tan fuerte. Pero Cristo no ha venido a matar a nadie. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana. Cristo, Cristo sana. Sana. Diga conmigo, Cristo sana. Cristo sana. Y probar no cuesta nada. Y probar no cuesta nada. Cuando todos decían, ¿cómo era que decían? Se murió. Lo mató, lo mató. ¿Qué oración tan fuerte le hizo? Se le pasó la mano a Jesucristo. Lo mató, lo mató. Y el muchacho tieso como un palo. Hermano, Jesucristo no ha venido a matarnos. No ha venido a avergonzarnos. Él ha venido a ayudarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Donde esté el enfermo, Él lo va a sanar. Donde esté el angustiado, le va a dar paz. Amén. Donde estaba el triste y melancólico, le va a dar gozo y alegría. Porque Cristo es la solución de todos nuestros males. Es la solución del pecado. Es la solución del suicidio. Es la solución de los vicios, de los pleitos en el hogar. Cristo sana. Aleluya. Cristo sana. Cristo sana. Cristo sana. Y probar no cuesta nada. No cuesta nada. Nos dice la Biblia, amados hermanos, que Jesús lo tomó por la mano y lo levantó. El muchacho abrió los ojos y se lo entregó a su padre. Fuerte aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Se fue aquel padre contento con su muchachito agarrado de la mano, conversando. Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Chévere. Me siento feliz. ¿Y qué pasó? Yo no sé, papá. Yo caí al suelo. Sentí que se me salió como una sombra negra. Se me salió un aparato de adentro. Jesús me libertó. Estoy sano. Estoy sano. Cristo me saló. Gloria a Dios. Cuando los discípulos llegaron a la casa, aparte, le preguntaron a Jesucristo diciendo, diga conmigo, Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesucristo les dijo, dígalo conmigo, Jesucristo les dijo, por vuestra incredulidad, de cierto os digo, que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno, no hay problema ninguno. No hay problema ninguno. Si usted es una esposa que tiene un marido borracho y usted lo ha aconsejado y lo ha amenazado, le ha dicho, me voy a ir porque no quiero vivir con un borracho que me insulta, que le pega a mis hijos, que me maltrata. Ya deje de discutir con él, métase tres días de ayuno, puede beber agua, ayune durante tres días y usted verá cómo se le sale el diablo de borracho a su marido. Y usted tendrá un hogar feliz, usted tendrá una familia feliz. Y usted tiene un hijo y ese hijo en lugar de buscar a las muchachas, está buscando a los varones. Ayune tres días por él para que el Señor le saque ese demonio de homosexualidad. Si usted tiene una hija y esa hija en lugar de enamorarse de un hombre, de un joven y formar un hogar, le gusta es andar enrochelada con las demás muchachas y no quiere formar familia, sino que usted le está viendo una inclinación como de lesbiana. Ayune por ella y Dios la va a libertar porque todas las cosas son posibles para Dios. Si usted tiene un hijo borracho, si usted tiene un hijo, que ese hijo es un muchacho que se está juntando con la gente mala y hay peligro de que lo agarre la policía, la Guardia Nacional y vaya a parar en la cárcel. Y usted lo ha aconsejado pero no quiere hacerle caso, le recomiendo que ayune por él tres días, tres noches, ayunando, puede beber agua, el demonio se va, tu hijo será libertado porque todas las cosas son posibles para Dios. Diga conmigo, Jesucristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Diga conmigo, yo creo. Yo creo. Y le pido a Dios. Y le pido a Dios. Que si me queda alguna duda. Que si me queda alguna duda. Por raíz de incredulidad. Por raíz de incredulidad. Que la saque de mí. Que la saque de mí. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Y creerle a Dios. Y creerle a Dios. Conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Amén. Amén. Ya estamos listos para hacerles la oración. Pero en este momento el Espíritu me ordena que les eche un cuento de la Biblia. Y se los voy a echar. Hubo un tiempo cuando venían, amados hermanos, tres ejércitos contra Israel. Los de Amón, Monteseir y Moab. Tres naciones contra unos pobrecitos judíos. Y el rey de Israel sintió miedo. Y él se metió un día de ayuno. Él se puso a ayunar delante de Dios. Y él le dijo a Dios. Señor, somos muy poquitos para pelear contra tres ejércitos. Señor, haz algo por nosotros. Él ayunó durante un día. El rey ayunando durante un día. Gloria a Dios. Y Dios le habló por medio de un muchacho. Dios le dijo. No hay necesidad de que ustedes peleen. El Señor peleará por ustedes. Y ustedes estarán tranquilos. Y el rey le creyó a Dios. El rey dijo. Mañana, bien temprano en la mañana. Vengan los sacerdotes con sus ropas de gala. Y se traen los instrumentos musicales. El que tiene charrasca, se trae la charrasca. El que tiene trompeta, se trae la trompeta. El que tiene símbolos resonantes, se los trae. El que tiene tambora, se trae la tambora. Porque mañana, Jehová peleará por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. Dios va a pelear por nosotros. Amén. Hermanos amados. Cuando por la mañana llegaron los sacerdotes con sus ropas reales. Aquellas ropas de gala, bien bonitos, bien vestidos. Así como estamos nosotros. Y así como están ustedes. Que Dios le bendiga. Amén. El rey se paró en la puerta de la ciudad de Jerusalén. Y cuando iban saliendo los músicos. Él le dijo. Canten bastante y alaben a Dios. Y le dijo al pueblo. Diga conmigo. Crean en Dios. Crean en Dios. Y estarán seguros. Y estarán seguros. Crean a sus profetas. Crean a sus profetas. Y serán prosperados. Y serán prosperados. Y ellos iban cantando. ¿De cuándo acá se ve un ejército que va para la guerra cantando? Los soldados se disfrazan así, amados hermanos. Con ropas camuflajeadas. Como si fueran iguanas. Se visten de verde con pintas así. Para confundirse dentro del monte. Iban calladitos. Estos iban cantando con un bochinche. Ellos iban así como nosotros aquí en la campaña. ¡Aleluya! Estamos de fiesta con Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Cantando iban ellos a la guerra. Y cuando llegaron al lugar de combate. Los enemigos. Tres ejércitos. Hermanos, no son dos. Ni tres. Tres ejércitos se habían matado los unos a los otros. Desenfundaron la espada y cada uno arremetió contra el otro. Se acabaron todos. Y cuando Israel llegó al lugar del encuentro, al lugar de la batalla, todos estaban en el suelo con las espadas metidas en el vientre. Diga conmigo, Jehová, el Dios de Israel, pelea por nosotros, los creyentes, los que le creemos a Dios. Los que les creemos a Dios. Lo único que pide Dios de nosotros. Lo único que pide Dios de nosotros. Es que creamos en su palabra. Es que creamos en su palabra. Esta noche nos ha dicho. Esta noche nos ha dicho. Si puedes creer. Si puedes creer. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Al que cree. Al que cree. He visto, amados hermanos, como Dios sutura las caries dentales He visto como el Señor empata los huesos Viene una persona con yeso en la pierna, en el brazo, en el pecho Y cuando termina la oración dice, quítenme esto Gloria a Dios Pero es el yeso Y dice, Cristo me sanó, Cristo me sanó Yo estoy sano, yo estoy sano Cristo me sanó Aleluya Allí en mi tierra, en el estado de Bolívar Había siete paralíticos Y seis se levantaron de las sillas de ruedas Solamente quedó uno sentado Y cuando terminó el culto Bajé donde estaba él y le dije, ¿por qué te quedaste sentado? Y él me dijo Y si yo me paro de esta silla ¿De qué voy a vivir? Aquí sentadito a mí me dan de todo Pero si yo me levanto no me van a dar nada Él tenía la silla como un pretexto para pedir Diga conmigo que el Señor reprenda al diablo Que el Señor reprenda al diablo Diga esta noche Y esta noche Dios va a hacer milagro Dios va a hacer milagro Mírame Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Al que cree Todo Todo Le es Le es Posible Inclina en su cabeza conmigo Y vamos a orar Vamos a decirle a Dios Que nosotros creemos En su Hijo Jesucristo La salvación es por medio de la fe En Jesús Aquel que resucitó de los puertos Aquel que murió por nosotros En la cruz del Calvario Si puedes creer Pon tu mano sobre tu corazón ahora Agarre ese corazón de piedra Y diga conmigo Pero dígalo fuerte Que nos oigan en el cielo Nadie me mire Cierra los ojos Hablemos con Dios Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado He dicho la mentira He dicho la mentira Muchas veces Muchas veces No te he honrado No te he honrado No he creído a tu palabra No he creído a tu palabra No he respetado a mis prójimos No he respetado a mis prójimos No he honrado a mis padres No he honrado a mis padres Por eso vengo arrepentido Por eso vengo arrepentido A pedirte perdón A pedirte perdón Yo he pecado Yo he pecado Lo confieso con mi boca Lo confieso con mi boca Soy un pecador Soy un pecador Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Jesús ocupó mi lugar Jesús ocupó mi lugar Él murió por mis pecados Él murió por mis pecados Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Él resucitó de los muertos Él resucitó de los muertos Para darme vida eterna Para darme vida eterna Arriba en el cielo Arriba en el cielo Él está sentado Él está sentado A la diestra del Padre A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Y de allí ha de venir Y de allí ha de venir A juzgar A juzgar A los vivos y a los muertos A los vivos y a los muertos Señor Jesús Señor Jesús Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Tú me has encontrado Señor Jesús Señor Jesús Tú estás tocando Tú estás tocando En la puerta de los corazones En la puerta de los corazones Tú quieres entrar Tú quieres entrar Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Te invito que entres en mi corazón Te invito que entres en mi corazón Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Y escribe mi nombre Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Señor Jesús Yo te recibo Ahora mismo Como mi salvador personal Quédate en mi corazón Salva mi alma Salva mi familia Tu palabra dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Creo en ti Santo Hijo de Dios Y te recibo Como mi salvador Como mi Señor Mi hermano mayor Mi amigo Mi ayudador Gracias Jesús Por haberme escuchado Por haberme salvado Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Y no me avergüenzo Y no me avergüenzo del evangelio Y no me avergüenzo del evangelio Porque es potencia de Dios Porque es potencia de Dios Ahora tengo familia Ahora tengo familia Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Y en todas las naciones Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Tengo hermanos Tengo hermanos En todas las naciones En todas las naciones Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Dios es mi padre Dios es mi padre Y yo soy su hijo Y yo soy su hijo Para siempre Para siempre Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Jesucristo me salvó Jesucristo me salvó Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Levante la mano Diga Dios mío Dios mío Tú eres mi padre Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Y cuando yo muera Y cuando yo muera O venga Cristo O venga Cristo Me voy con él Me voy con él Soy salvo Soy salvo Denmele un aplauso Al Señor Gloria Gloria A Dios Aleluya Y ahora Denmele un abrazo A su hermano Que está al lado Varón con varón Varona con varona A menos que sean Marido y mujer Aleluya Díganle un abrazo Díganle Dios te bendiga Dios te bendiga Somos salvos Somos salvos Tenemos vida eterna Tenemos vida eterna Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video